...que se roban, ¿qué índices traemos? Más o menos estamos hablando de unos 70 mil usuarios que tenemos conectados directos a las orillas de la zona. Estamos hablando de la zona suroriente de Juárez, todo lo que es Riveras del Bravo, Sol Poniente, etc. Más o menos son 70 mil usuarios que están conectados directos, pero estamos trabajando con ellos. Tenemos un proyecto para regularizar 40 mil servicios, en los que la idea es buscar llevar la energía eléctrica de manera regular, o sea, colocarles el equipo de medición, darles el soporte de la continuidad del servicio, la infraestructura y demás. Perdón, ¿estas 70 mil, cuántos están regulares? Sí, son 70 mil usuarios, lo que nosotros estimamos, pudieran ser más, porque hay más desarrollos que todavía no hemos contabilizado, pero en términos generales, en los alrededores de Juárez, en las partes, sobre todo suroriente, el crecimiento suroriente es el que tenemos con cifras de alrededor de los 70 mil usuarios que han estado directos, ya llevamos cerca de 8 mil regularizados, seguimos trabajando en el tema. ¿En qué periodo han regularizado? Junio, junio a la fecha, junio del año pasado. ¿Y estos 70 mil usuarios, cuánto representan un porcentaje de todos los usuarios? Bueno, pues ahorita en Juárez, como usuarios, como tal como zona, tenemos 500 mil usuarios. Estamos hablando de un 5 por 7, 35, quizá un 30 por ciento más o menos. Ok, ¿y cuánto es la pérdida? ¿De cuánto es la pérdida para la comisión? Bueno, perdemos, el indicador de pérdidas ronda el 16 por ciento de la energía. En cuanto a cantidad, estamos hablando de más o menos 1,016 gigawatt horas de energía por año, que es lo que tenemos estimado, pero no todo viene de ahí. Gracias.